Pues nada, se ha comenzado el gameplay de Expedition Zero Juego de miedo y supervivencia en la nieve Con gente que nos intenta matar Si vemos que nos intentan matar Le haremos un Ronaldinho Intentaremos regatearle un Shisoo La ruleta y bueno, vamos a ver que tal, como comienza Juego nuevo Nombre del guardado Pity Rin Vamos a poner un buen nombre de guardado Vamos a empezar bien Por favor, dejen la droga 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 Eres una mierda Eso es lo que eres, siento decírtelo Eres una basura No eres competitivo, no eres nadie No vas a conseguir nada ¿Que me han soltado aquí ya? Vale ¿Que es esto? Ah que puedo viajar Tengo sitios para viajar Gente, este es mi refugio Y este es mi inventario Que no tengo nada Osea, tengo un arma Tengo un arma No tengo nada Soy pobre Puerta corredera Enciende el generador Vale Este no es el generador Es esto, ¿no? ¿Que coño es esto, tío? Ponme ¿Y esto donde lo enchufo yo, loco? Me voy con un tubo por ahí Y yo A ver, a ver, a ver Enciende el generador Estupene Vale, gracias Sinceramente Lo había pensado yo también Pero como Lo estoy grabando Para el Youtube Me da miedo Decir la palabra Mágica Usar Espacio para saltar Aquí que tengo Generador viejo Necesita combustible Añadir gasolina Necesito un bidón Aquí hay un bidón Recoger Vale, vale, vale Añadir gasolina Vale, vale, vale Hemos encendido El generador Está todo bien ¿Hay alguien ahí? ¿Con quien hablas, loco? Vale Tenemos el generador Viejo encendido ¿Cómo? Coño, que me están hablando Por la radio ¡Sale en la radio! Cuidado con las luces Recibir coordenadas Hostia, tío Lo que ha tardado En darme Bites O sea, esto era como Las nuevas coordenadas De viejes recibidas Pared O sea, me ha dado Unas coordenadas Tengo una mochila Que me voy a equipar Vale, vale, vale Ahora tengo más inventario Tengo una cama Una cama Marca Picolin Muy cómoda La cama Como podéis observar Con un perfecto Colchón Para invierno Marca De Calón Tengo una grandísima cocina ¿Vale? Un horno De leña Tengo una luz Cierra la puerta, tío Que entra frío ¿No ves que estamos en invierno? Cierra Madre mía Este juego Que no me deja cerrar la puerta Tú Cierra por favor Cierra la puerta Pues nada No cierres Hijo de puta Verja metálica Abrir Necesito una tarjeta Colchón Lo monaco Vale Pues no podemos hacer nada Básicamente No podemos hacer nada Estoy en una casa Con una verja Cerrada Metálica A ver Si mi Si la especie Este de Pene Me lo llevo Hacia aquí A ver No Hijo de puta Eres un cabronazo Estoy loco Pero que aquí hay armas Y todo Objetivos Vi hasta el muro Un hombre misterioso Me ha contactado por radio Y me ha prometido Que me ayudará a salir de aquí Tengo que verlo en persona Pero he de ir con cuidado Necesitaré un tineo Para llegar al muro Y así poder hablar con él Gonko Acércate a la radio Vale Pues Tengo que ir hasta el muro Tengo este Esto es un tineo Esto es un tineo Hostia Tengo un almacén Pastillas Que cobrón eres Señor Hijo de puta Viaje Interactuar Vamos a pared Vale Vale Gente Nos estamos moviendo a pared Vaya nombre de ciudad Y de lugar Parece Hostia Que hay Hay luces Habla con el comerciante Si me ven las luces Esas muero O que Es que me da muy mal rollo Que me vean las luces Usar agacharte Yo creo que no me pueden ver Las luces Ay que me están Otra muerte más Vale No nos pueden ver las luces Vale No sé ni siquiera Si tengo que ir para allá Pero Habla con el comerciante ¿Algún mapa? No Madre mía Corre 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 Madre mía ¿Por dónde voy? Para allá ahora Corre 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 Ey 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 Va Ya del tirón A tomar por culo Hay que echarle huevos Vale Vale soy el Soy el Madafaka Hostia Que aquí están las manos Del comerciante Tú Este cabrón Me va a dar la tarjeta De la casa De la habitación Que estaba cerrada Tarjeta del refugio Recoger Ocúpate lo que está sucediendo En el bosque de Molde ¿Lo conoces? Hijo puta ¿no? No te olvides de coger la linterna De tu casa Está muy oscuro Lo hice Por nada Me lo pinta muy bien La verdad Tengo muchas ganas De ir a Que me maten ¿Por aquí puedo ir? No Vale Tengo que ir para allá Escucha Digo yo Que sabrán apagar Las luces estas ¿no? Si no Ya no me van a matar Vale vale Todo bien Todo bien chavales Todo bien Tenemos que volver a mi casa Fabricar una linterna E ir a matar a un monstruo Y ir a matar a un monstruo En un sitio que está muy apagado No entiendo muy bien El contexto del juego Porque parece que Quiero escapar de un lugar Pero no sé ni siquiera El lugar de donde quiero escapar La verdad Vuelva a refugio Bienvenido a la orden de asesinos Chincho Barrio Lo que no entiendo todavía Es el contexto O sea No sé por qué esto se da así La verdad A ver un momento Un momento Chavales Que vean a casa Vale Vale Tengo Me ha dado la tarjeta Perfecto Hemos entrado a mi casa Creo que puedo poner ¡Ujú! Un arma Equipar Vale Que venga el monstruo que quiera Por cierto Creo que puedo subir un poco La calidad gráfica La verdad es que Le voy a dar un poco De caña a esto Porque no Me gasta Muchos Le voy a dar caña La verdad Vamos a darle caña Le puedo dar más caña Lo voy a poner todo a tope Todo en épico Sin desenfoque de movimiento Que no me gusta Impresora Fogón Necesito una especie De palanca Para usar el fogón Molinillo Cubo de basura Buscar Necesito pata de cabra Impresora Abrir A ver Módulo de linterna De cabeza ¿Qué cojones es esto, tío? Ítems insuficientes O sea, básicamente Lo único que he cogido Coger todo No sé lo que es la pata de cabra Vale, por aquí hay una A ver Estante Aquí no hay nada Aquí hay una silla Aquí hay una radio Necesito la pata de cabra Es como una palanca Es como una palanca que me va a ayudar A abrir Ojo La pata de cabra Equipémosla Puedo dar hostias con la pata de cabra Aviso urgente Leer nota Advertencia a todo el personal El equipo nuevo de análisis que hemos recibido hace poco Ha detectado una cantidad significativa de esporas orgánicas en el aire en el exterior Las pruebas indican que las esporas, aunque relativamente inocuas, podían provocar dificultades para respirar y alucinaciones Gente, ¿quién no quiere alucinar? ¿Quién no quiere alucinar? O sea, decidme dónde están esas esporas que quiero ir a respirarlas y a sufrir alucinaciones Para minimizar las pérdidas de productividad y limitar la exposición innecesaria deben cumplirse estas órdenes Todo el personal con nivel de acceso a 3 y superior, así como los deis Deben llevar la máscara de gas El personal con nivel de acceso inferior a 3 debe tomar una pastilla de reto 5 a 2 horas Siempre que estén en el exterior Estas órdenes O sea, básicamente Entiendo Que habrá algún sitio donde estén estas esporas De aire en el exterior Que habrá que ponerse una máscara de gas Y si no tienes ese nivel para tener la máscara de gas Te tienes que chutar una pastilla Que te quitará pues como el envenenamiento Lo que cojones sea Vamos a abrir cosas Radio, buscar Aquí no hay nada Tanto buscar para na Impresor a abrir Pogón buscar Ojo Controlador genérico Metal Batidora Buscar Motor eléctrico Cables Y plásticos Molinillo de café Condensador Y cables ¿Lo puedo sumar a esto? Sí, de puta madre Cubo de basura Plata Y candelabro Tengo que hacer una linterna Que ahora Me dirá El rollo este Caja de proyecto mediana Yo estoy cogiendo todo Sin ningún tipo de sentido Sin saber si lo tengo que coger realmente O no, la verdad Pero bueno Vale En teoría ahora aquí En la especie de impresora esta Creo que debería poder hacer Insuficientes ítems Y si meto Esto Vale, vale, vale Si meto objetos Me da recursos Vale, lata Necesito metal Imagino que la lata me dará metal Y necesito electrónicos Que electrónicos Pues me dará el controlador genérico Con esto Y con esto puedo hacer esto Módulo de linterna Perfecto Ya tengo la linterna Soy el puto amo Sí, pues voy a dejar esto aquí Porque esto es como El almacén Esto lo dejo aquí Y ya está Yo creo que he tirado algo Tengo la escopeta Tengo esto Y tengo la luz Bueno, no sé poner la luz A ver Objetivos Encontrar muestras El convenciente me ha pedido Que busque unos objetos Que tienen que ver Con algo peligroso Que ronda por el bosque Tenemos que ir al bosque Destruir la plaga Tengo que encontrar La manera de destruir Esta plaga Esto es como La misión final Entiendo Vale, vamos al bosque A ver que Estamos en el bosque, ¿no? M para abrir el mapa Hostia, pues es que el bosque es enorme, tú Vale Salud La barra izquierda de la pantalla Muestra tu nivel de salud Vale Vamos a Botillear Que hay balas Vale, no tenía balas O sea, tenía el rifle Pero no tenía balas Curioso, la verdad Vale ¿Cómo uso la linterna? ¿Cómo la uso? ¿L? Controles Controles Linterna Linterna Flashlight Control central Botón central Del ratón Vale Unidad de emergencia No tiene nada Y no tiene nada ¿Se puede apuntar? Vale Vale, se apunta Dándole Solo una vez Recipiente de residuos Hay metal No, llevamos el metal El metal Todo esto es como para Clastear Y aquí es La transferencia De datos En curso ¿Qué está pasando? Se ha añadido Una ubicación nueva Al mapa Tiendas militares ¿Y esta luz? Mal rollo, ¿no? Paquete militar Que coño Está pasando ¿Qué coño Es esto? Señal Encontrada What the fuck Vale Para allá Hay una señal Que Uh, mamá Hostia Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Hay balas? Dispositivo hidráulico Vamos a cogerlo todo Cargador de batería Conectar cargador Y aquí hay un botón Que no hace nada Más balas Madera Cortada Más balas Eh No, pero no se han de No se han de enviar Mots Tornillos y lata Impresora Vale Hostia, en esta mochila Voy a hacer una mochila enorme Aquí Y en la ambientación Esta Que flipas Vamos a explorar por aquí Creo Que me estoy congelando Porque tengo un icono Abajo a la izquierda Que sale el frío Y sale como si tuviese un frío Que te cagas Sale como si tuviese mucho, mucho, mucho frío Voy a meterme un segundo en la tienda A ver si sube ese valor Así no subo Obviamente No Eh Voy a salir Voy a Voy a irme Voy a irme al refugio A ver si me sube la temperatura Porque tengo muy mal la temperatura Va a ir al pavo este Le voy a dar el aparato A ver si me dice algo Uff Que mal tengo el frío No No, no, no Quita, quita, quita Vamos a la base Vamos al refugio Es muy frío, eh Vale, vale Aquí me está subiendo la temperatura Descansas mal Joder Es que lo de la temperatura Va bajísimo, tío A subir O sea, estoy puto congelado Vamos a dejar esto Yo creo que dependiendo de la impresora Va a hacer unos materiales u otros Un aparato que puede localizar anomalias En una distancia Vale Ya tengo la temperatura casi al máximo Tengo estas cabinas Vamos a intentar Hacer la mochila grande Ya tengo la temperatura Vamos a intentar hacer la mochila grande A sacarnos la tula A ver si podemos Bosque Al principio Que coño acaba de sonar Que coño suena, tú Mi puta madre Hostia, mi puta madre Chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero déjame! ¡Hijo de puta! Es para adentro Va, chaval Eh, me acojonado Vale Vamos a ver si Si puedo hacer la mochila Si no, pues a la verga, ¿no? Yo creo que no me va a llegar Yo creo que no me va a llegar No me va a llegar Pables Polímero Anelabro Metal Vale Vale, no me llega No me llega Pero bueno, por lo menos Lo he colocado Un poco mejor Me ha atacado un bicho Muy raro Hostia, está aquí Está aquí No, no está aquí Madera Metal Polímeros Y cajas Vale Vamos a esta tienda Coño, aquí hay una cama Y aquí No, aquí no sube la temperatura Informe militar Tras llegar al emplazamiento Se formó una pequeña unidad De exploración Para inspeccionar la zona cercana La unidad ha regresado Tras dos horas Y ha traído consigo Un objeto de naturaleza desconocida La unidad no ha encontrado Contactos hostiles Pero todos los efectivos Han afirmado haber visto En un momento indeterminado Lo que parecía ser Una figura oscura Ante los árboles Lo que he visto yo Vale Bueno Lo paso Voy a coger las balas A ver la radio En la radio no hay nada Un instante De instante no hay nada Coño, puedo encender fogón Vale De momento no hace falta Eh... ¿Cómo pongo esta mierda? ¿Cómo me la equipo? A ver un momento Configuración ¿Cómo la equipo? Controles Hay quick slot A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Ahí me acerco Madre mía Hostia 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 Está por aquí Un monstruo Tío ¡No! ¡Hijo de puta! No lo veo Tío ¡Corre! Espérate, espérate, espérate Cúbrete aquí, cúbrete aquí ¿Dónde está, tío? No sé si será eso, tío No sé si será eso, tío Hostia, no veo nada, tío Señal encontrado La ropa No me ayuda mucho La verdad Vamos para allá Para esta luz Necesito refugiarme En algún sitio, tío Te añade una ubicación nueva en el mapa Vale, perfecto Pero necesito refugiarme No me deja abrirlo Vale, vale, dale, 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 dale Uf Madre mía Me está congelando ya Dale, dale, dale A ver cuánta temperatura puedo coger Venga Obviamente El fuego no lo puedo recuperar O sea, el fuego La madera que acabo de utilizar No lo voy a apagar Voy a ir para allá Cargador de batería Ah, vale, vale, vale Esto es para cargar las pilas O sea, esto es para cargar la linterna Vale Desconectar cargador Vale, 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 vale Tornillos Y metal Vale, me falta ver Como puedo conseguir Aquí lo que puedo hacer Módulo aislante Aislamiento del traje Uf, esto me interesa, tú Esto me interesa A ver si lo puedo conseguir Veinticinco Veinticinco Diez Vale El módulo aislante Me llega De hecho Hasta me sobra Si me apuras Vale Eh Sensor Vale Veinticinco Eh Lata Cinco Tengo que un poco más Diez Y me falta Electrónicos Vamos Me sobra polímeros Ahora Echa el choche Veinticinco Veintisiete Me sobran polímeros Metal De hecho Uh Su puta madre Suena Un bicho Chungo ¿Qué tal Choche? Vale Módulo aislante Lo voy a hacer Eh No sé si me lo he puesto Aislamiento de traje Cuerpo Vale 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 Y puedo hacer La máscara de gas Me pide Veinte Polímeros No me va a llegar Ni de coña Uno Dos Dos Tres No sé si el candelabro Me dará Polímeros Ah Ni de coña Pero bueno Ahora mi principal Enemigo Era el frío Entonces bueno Por lo menos Por lo menos Entiendo que así No Vamos a coger un poco de calor Así no bajará tan rápido Porque la verdad es que estaba bajando A ta hostia Eh Sistema Soporte Vale Hacha Hacha Me faltaría el hacha Estaría muy bien Vale ¿Esto qué es? Batería Pongo de madera Me sirve Esto no tiene nada Esto tiene polímeros Vamos un poco Vamos un poco a farmear Esta zona ¿Qué es esto? Me ha salido a buscar Por aquí Un Ah vale Aquí Esto Vale 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 Dispositivo Y gaulico Caja de proyecto Grande Tornillos Vamos a colocar esto Lo mejor posible Porque si no Me empieza a ocupar espacio ¿Sabes? Ahí está Creo que aquí no queda nada Un poco de madera Aquí no hay nada Cabina ¿Qué tal Perry? Susi ¿Cómo estás? Vamos a coger calor No puedo coger más calor Placa eléctrica Tornillos Vale Vamos a ver esta zona Que por aquí se podía buscar Condensador Y cables Nada Nosotros estamos jugando a este juego Que nos lo ha Regalado el editor Para probarlo Y la verdad es que tiene muy buena pinta Me está Tiene un rollo muy de forest La verdad Me recuerda mucho al de forest Pero muchísimo además Y tiene un toque así muy oscuro Así da un poco de Cange La verdad Vale Vale Si voy para allá Voy hacia una especie De hijo de puta Vamos a acercarnos a la luz A ver si aquí hay algo No te preocupes Marty Imagino Ay 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 Por ahí Está el hijo de puta Joder Es que está todo Muy oscuro A ver Me he ido Me he ido Va a ser por aquí Va a ser por aquí Transferencia de datos En curso Madre mía Hemos llegado a una iglesia Tío A una iglesia satánica Tío Uff Qué miedo Tío Cierre la puerta Por favor Que entre el frío Aquí sigue entrándome frío Sí Vamos a santificarnos Nada No podemos Vamos a cargar la La linterna Abajo a la derecha Carga la linterna Por lo que Aquí por lo menos No baja el frío Muy rápido La mejora que le hemos dado Al personaje Ayuda La verdad Hostia Qué coño Es esto Tío Eh Hola Pulpito Buscar Algo tiene que poder mover esto Parece que puede bajar Algo tiene que poder mover esto Masu ¿Por qué siempre llegas tarde a misa tío? Te lo perdono porque estás currando Uy Qué mal estoy despacio Electrónicos Tornillos Polímeros 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 Se sienta Vale Eh Vamos a encender un fuego Vamos a coger un poco de temperatura Que estamos jodidos ¿Qué te cuentas Masu? ¿Cómo estás? Cables 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 Y lata Lata Pues mira Aquí estamos Tío Y tú ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va el currele? El El Currele Módulo de aprovechamiento De calor Módulo avanzado De mejora del traje Que convierte la energía eléctrica En calor Lo que permite al usuario Resistir más tiempo A temperaturas Bajo cero Me interesa Me interesa No consume demasiado Eh Necesito componentes electrónicos Metal ¿Qué tal? Cables Vale Me paso de De esto por mucho De hecho Electrónicos Diez Dividir 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 A ver Toma bro Ea Ahí está ¿Cómo va el curro? Más sub No me habrás hecho una sub Y no me habrás saltado Por lo de la iesta Cinco polímeros Me falta Joder Voy a poner unos cables De estos Y a tomar por culo Tío Me falta Electrónicos Tío Un electrónico Nada más Uh Está sonando El hijo de puta Eh Ah Mira que bien Lo que sobra Me lo Buah De puta madre De puta madre Hombre Pues muchas gracias Pues a pedazo de sub Más sub Vale Vamos a coger Temperatura Entonces En teoría Ahora Muchas gracias Por esa sub Más sub Si quieres Luego cuando Termine el directo Te propongo Algo de Sexo Oral Si te parece Correcto No tengo señal Bro Como que no tienes Señal Pues Conoces Spartaco Conoces El juego Que se llama The forest Tío Vamos Ese pedazo De más sub Con ese pedazo De sub Ya ha saltado Muchas gracias Bro Como te quiero Cojones El de forest Lo conozco Vale pues Me parece Igual Que el de forest Tío Igual Tío Y esto Como sé Cuanta Batería Le queda Aquí hay Unas escaleras Me vuelve A cuidar Se me cuidan Un abrazo Tío Muchas gracias Aquí hay Espíritus Vale Aquí hay Un piano Que no puedo Tocar Algo Se tiene Que poder Hacer Aquí Yo creo Que va a ser Aquí A lo mejor Me estoy Convocando La verdad Pintura Caída Mover Cuadro Ojo He movido El cuadro Bro Metal A ver He movido Un cuadro Creo que los Cuadros Tienen Su Rollito Creo que Los Cuadros Hay que Colocarlos Los que Están En el Suelo Aquí Aquí falta Un cuadro Aquí falta un cuadro A ver Aquí hay otro Aquí hay otro Madre mía La droga A ver A ver si Lo puedo mover Ya Algo Tiene que Poder mover Esto Parece que Se puede Bajar Vale Ya me Ha enterado O sea Estoy en el sitio Indicado Verdad Señal Encontrado 5.5 4.75 ¿Pero qué Coño Está Haciendo Esto Tío Me Suelta Metros Diferentes A ver Que se Acerca O sea Esto Va a Ser Esto ¿No? 4 Metros 55 4.4 A ver Detrás 4.12 ¿La mierda Fuma Porros ¿O qué? Molinillo De Pimienta Tengo Aquí Una Drogadición Ah Vale Es que Aquí Hay Un Pavo O sea Si Me Pongo Encima De Ellos Me Me Viene Así Como La fumada Esta Aquí Hay un Cuadro Uy 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 Suena Algo Suena Algo Ahora 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 Oye Esto Vale ¿Qué coño Es esto? Qué raro Nunca había visto Estas lecturas Hostia Hostia Que coño Me he llevado A ver Aquí Que hay Batería No hay espacio Para el objeto Me cago en su puta madre Como que no hay espacio Ahora mismo Hago ya espacio Siempre Siempre estoy diciendo Que voy a ver al Jincho Que voy a verlo Y es la primera vez Que entro Y te veo aquí ¿Qué pasa? Me has visto Ya algún reel De estos De fumada Máxima Me imagino Electrónicos Vamos a hacer Espacio Y vamos a ser Inteligentes Dentro de lo poco Que tenemos De inteligencia Vamos a ver Si podemos hacer Magia Esto así No está bien Optimizado Esto así No está bien Optimizado Esto tiene que haber Un modo más inteligente De ponerlo Hostia Que se me ha ido La luz A ver Espérate Tengo espacio De cuatro Vale La ha podido coger Batería Cargar batería Del traje Vale No sé muy bien Lo que acabo de hacer Pero de puta madre He cargado la batería Del traje Me sirve A ver Es que Esto del módulo El calor Tiene aquí Como una especie De Batería De la derecha Que quizás Sea eso Vale Creo que ya Terminado aquí Los objetivos ¿No? Encontrar muestras Lo he hecho Creo Tendría que enviarle Una muestra Y destruir plaga Obviamente no lo puedo hacer Pero bueno Yo creo que lo que he hecho Es encontrar La famosa Muestra Vamos a pirarnos Tío Espero que no me salga Ningún puto Tío Que me sigues En Instagram Creo Y yo diciendo Ya Desde que empezaste a seguirme Y me olvido No pasa nada Tío O sea Cuando tú puedas No No te preocupes La verdad Muchas gracias Por pasarte hoy A ver si puedo ver Yo también Hola Subvistores Hombre John Como tú por aquí ¿Qué tal estás? Tío Estoy jugando a un juego Tipo de forest Y Y muy bien Me está sorprendiendo O sea Le falta Le falta un poco de cariño Al menú O sea Los menús Podrían estar Mejor hechos Pero joder Chavales Yo no sé Hijo de puta Hay un bicho De estos Yo creo que con estos bichos Lo mejor que se puede hacer Es correr Lo que pasa es que El personaje se cansa Vale Por aquí Tiene que estar Mi A ver El mapa ¿Dónde coño Está mi Esta aquí? ¿Qué te cuenta John? ¿Qué tal te va la vida Tío? Vale Vamos aquí a pared Pared es donde le tenemos que dar al comerciante la pieza que acabamos de encontrar Encontrar muestra Yo creo que es lo que acabamos de encontrar Espero no equivocarme Lo que no me hace ni ninguna gracia Es que cada vez que vengamos aquí Tengamos que pasar por aquí La verdad ¡Ey, ey, 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 ey! Vale Es un tema que joder Si lo haces la primera vez Debería Bastar, ¿no? ¿Pero qué dices, tío? Pero si estaba detrás Pero si estaba detrás Está completamente detrás No, no, no No te acerques Mira, le voy a echar huevos Si veis A esta primera del tirón ¡No, no, no, no! Vamos a ver Yo no sé Si es que soy subnormal O qué coño pasa Que la primera vez Me lo he pasado a la segunda Eh Me voy a pegar bien Voy a esperar a que pase Me voy a pegar bien Vale, 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 vale No, no, no Vale, 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 vale Vamos a esperar a que pase Ay, 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 ay Y ahora para dónde Para esa Buah, ya del tirón Ya del tirón Vale, hemos conseguido La pieza esta Que nos pedía el cabrón Así este, creo Buena suerte Monta la linterna Y te arme muestras Ah, no moras en el intento Hijo de puta Pero ¿No te he traído ya las muestras? ¿No es lo que acabo de coger? ¿Vas a subir este también a YouTube? Me gusta verlo por la mañana Sí, lo voy a subir Pues no, o sea, gente Creo que lo voy a dejar por aquí Porque está claro Que no es lo que había cogido Para normal Pero vamos a dejar el gameplay Por aquí Nada, espero que os guste Expedition Zero Está muy bien Vamos a hacer esta serie Y la de Ghostbusters Tokio Iremos Un poco Variando de una a otra Entonces, nada, gente Espero que os haya molado Y seguiremos el Próximo día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.